Meanoche, los fuegos pirotécnicos fueron responsables de dos incendios pastizales que mantuvieron a los bomberos bastante ocupados por varias horas. El primer incendio fue reportado justo después de las 10 de la noche cerca del Padre Island National Seashore. El incendio consumió aproximadamente un acre de pasto, pero afortunadamente ninguna estructura resultó dañada. Equipos de emergencia de la ciudad y del Condado Nueces combatieron el incendio por aproximadamente una hora. Y equipos de bomberos del Condado estuvieron nuevamente en acción esta mañana combatiendo otro incendio, esta vez cerca de Seapines, a una corta distancia del muelle Bob Hall. Nuevamente, se cree que los fuegos artificiales fueron los causantes de este incendio y en esta ocasión las condiciones ventosas ayudaron a los bomberos a combatir las llamas.